Sean bienvenidos a mi let's play de Sonic 2 Yeeey, este es un juego que me gusta más que el Sonic 1 Y bueno, si quieren disfrutar de este juego, primero vayan a opciones Vaya, ahora hay opciones para jugar a 2 Vayan un token arriba una vez y vayan a opciones y elijan solo a Sonic A Tails lo voy a mostrar más adelante, pero Tails es muy molesto Pero bueno, el juego es lo mismo que el 1, solo que ahora, osea saltas todo lo mismo Suelo caer si dejas apretado abajo y tocarse el botón de saltar Puedes hacer un spin dash, se llama, que es eso Super! Pero si, como vieron ya subí en el video anterior todos los buenos stage con esmeraldas Porque si no, estaríamos hasta la parte número 20, en el segundo acto de este nivel Consiguiendo las esmeraldas, porque si se sabe como... Para conseguir las esmeraldas... Elije medallas antes, no me acuerdo Para conseguir las esmeraldas, entre 3, 50 anillos y llegar a un checkpoint Y ahí se abre como un circulito y se meten y llegan al bonus stage Si saben donde están todos los shape points de los primeros 2 actos de este juego Pueden conseguir todas las esmeraldas en solo 2 actos Y yo se donde están, así que se los voy a demostrar Digo, se los voy a mostrar El juego es lo mismo que el Sonic 1 Solo que esta vez Sonic puede alcanzar una velocidad más... Todavía más... No se va a aplicar Puede todavía ir más rápido que el 1 Es lo que siento yo Como que la... Aumentaron el máximo velocidad que puede tener, es mucho más rápido acá Ven acá hay un... Un checkpoint Y cuando tienen 50 anillos o más Pueden meterse al special stage Pero... Ya subí esos videos Así que al carajo Sigamos con el juego Eh... Si se pregunta por qué no elegí a Tails conmigo Que es como se... Se ha jugado el juego normalmente Básicamente Tails es un... Un zorro De dos colas Que... Vio a Sonic corriendo en Mobius Y decidió seguirlo Y después de un tiempo se lo vieron amigos Eh... El tema con Tails es que... La inteligencia artificial es medio... Imbécil Así de fácil Es... Es medio difícil de explicar Pero en los... Bonus Stage Eh... No se si ven el video pasado Deberían de haberlo visto La idea es agarrar... Agarrar anillos Y depend... Si dicen agarras 50 anillos Entonces agarras anillos Y si al final del... Llegas a la meta con menos de 50 anillos Perdés y te sacan del Bonus Stage Si tienes 50 Te dejan seguir El tema es que hay bombas en el camino Cada vez hay más bombas Dependiendo... Eh... Aumentando... El número final del que estás yendo a buscar El problema con eso es que... Tails también te acompaña a los Bonus Stage Y... Siempre sale... Tails puede agarrar anillos también Y el tema con eso es que... Tails siempre sale golpeado por bombas Es un imbécil Y hace que los Bonus Stage sean mucho más difíciles Y por eso decís jugar solo A parte de yo cuando juego este juego Juego solo con Sonic No con Tails Lamentablemente Pero bueno... Ahora que lo veo yo mismo el video Gracias a Dios que... Corté... Puse los Bonus Stage en un video aparte Si no estaría... Todavía estaríamos en el primer Bonus Stage Jaja... No gracias... Este juego sé jugarlo mucho mejor que el Sonic 1 Aunque a veces demuestro lo contrario Jaja... A veces me mando cada cagada Pero... Vesé los niveles como la palma de mi mano Y... Si... Este nivel está obviamente creado A base del primer nivel del Sonic 1 Y... Es un poquito más brillante como pueden ver Es más verde Y la canción me gusta más todavía Y... Si... Como pueden ver... La bota también parece que hace ir a Sonic más rápido No tengo idea por qué El escudo ahora es diferente Es esta cosa rara Y si... Me va a dar mucho volver al principio del nivel Para agarrar 50 luchos y... Eso... Pero solo en esta parte Solo en los primeros dos actos de este juego Nada más Después va a pasar al juego Pasa muy... Muy rápido Van a ver lo que digo Acá está la caja de Invencibilidad Power Apps No hay ninguno diferente Siempre los mismos En el Sonic 3 cambian algunos Pero acá siempre lo mismo Escudo Eh... Bueno... Después el coso que da 10 anillos El coso que da vida La caja que da... Invencibilidad Y la caja que te da la bota para más rápido Acá... Si vienen por acá arriba hay otro checkpoint Si es que quieren agarrar todas las esmeraldas al principio Tracan de saltar a esa plataforma Es un poquito difícil porque no se puede ver Pero... Ahí está vamos Bien Y ahora saltan a la otra No se caigan Saltan a la otra Point Y ahí está el otro checkpoint Una cosa Si agarran estos anillos Y se meten al bonus stage Y después salen Porque ganan la esmeralda O porque pierden Los anillos vuelven a aparecer Así que les recomiendo que agarren todo Y después se metan de vuelta Pero si este juego es un poquito para mi Un poco más difícil que el Sonic 1 Eh... Eso es un bug que me pasa a veces Cuando hago el Spin Dash Y suelto el botón Lo que me hace es que ni siquiera se manda Se lanza Pero bueno En este acto solo hay 3 checkpoints O 2 No 3 checkpoints Y ya agarré los 3 O 2 No me acuerdo 3 creo que no Y en el próximo Es donde vamos a conseguir las Últimas esmeraldas Kaos Y... Si Pasa más rápido que el Sonic 1 Son más rápidos Y aparte son solo 2 actos Ahora El primer acto tiene Bueno, al final tiene Viste esa cosita que gira Y aparece la cara de Sonic Y el segundo ya es el boss Y acá es donde se consigue La mayoría de las esmeraldas Kaos Así que Vamos a pasar un Buen tiempo en este nivel Si quieren ganar las esmeraldas Kaos rápido Les recomiendo que hagan eso Vayan con cuidado Consiguen 50 nichos Y vayan a los checkpoints Otra cosa Eh... Depende... Si vos por ejemplo vas al El primer checkpoint Después Te pasás un checkpoint Porque no sabés que estaba Y va a ser el siguiente Y haces el bonus stage Y después volvés al checkpoint Que te pasaste El checkpoint va a contar Como que ya lo usaste O sea, tenés que ir en orden Para poder usar todos los checkpoints Y por eso hay 3 checkpoints En el primero Que hay 5 Creo que hay 5 O 4 No recuerdo Justo la cantidad de esmeraldas Kaos Porque acá no son 6 Ahora son 7 Si bien acá arriba hay otra Y si Miren esto Y si Miren esto No se que pasa ahí Vas a ponerse con toda la velocidad Pero esa parte te va a parar Te va a quitar todo el momentum Y toda la velocidad que tengas Y te va a parar ahí Pero si Al principio de este nivel Hay un montón de cajas Que te da 10 sonillos Así que si quieren agarrar Todas las esmeraldas Kaos Ahora Les recomiendo hagan eso Yo cuando juego solo No las agarro Porque es al pedo Sinceramente Super Sonic es muy Muy overpower Y hay un problema en este juego Que no Miren eso Yeah Soy re Creido Si Re creido Hay un problema en este juego Que no pasa en el Sonic 3 Cuando ya tenes toda la esmeraldas Kaos Y podes transformarte en Super Sonic Para transformarte en Super Sonic Eh Dios Para transformarte en Super Sonic Es necesario tener 50 anillos Y ahí cuando saltas En este Sonic el problema es que Cuando saltas Ya te transformas en Super Sonic O sea Si tienes 50 anillos Cuando saltes Ya te vas a transformar Aunque no lo quieras Eso me pasa a mi por lo menos Salto y ya me transformo Cuando no quiero hacerlo Por eso le gusta usar Super Sonic en este juego Porque Lo hace muy fácil Super Sonic es invencible a todo Menos Que te aplaste Y no va a caer en un precipicio O a ahogarse Y si Es mucho más rápido Y salta mucho más alto En el Sonic 3 Lo arregla eso En el Sonic 3 Para transformarte en Super Sonic Cuando ya tenes toda la esmeraldas Kaos Y 50 anillos Tenes que saltar Y tocar otra vez Saltar en el aire Acá ya saltas y te transformas Así que me van a ver en este juego Que es Super Sonic casi en todo momento Cosa que odio Pero si quiero mostrarlo en el let's play completo Tengo que hacerlo con la esmeraldas Kaos Aquí hay otro anillo Es que Los special stages de este juego Son Muy difíciles Si no te los tenés memorizados Vas a pasar años Intentando hacer Los primeros no Los primeros son fáciles Cuando lleguen al quad Ven está el buque no te deja Al 4 para adelante Ahí los quiero ver Muy jodidos Y nunca lo jugaron Es muy jodido Pero si van a ver que Vamos a pasar un montón de tiempo en esta zona Y cuando pasemos a Metropolis Zone Vamos a ir a los pedos Cuando yo estaba grabando esto También dije Este spray va a durar un montón de partes Y cuando pasé esta parte Ya cuando me di cuenta Que había terminado el juego Así que Eso es bueno Estoy tratando de buscar anillos Y no recuerdo bien donde hay Entonces Me van a ver haciendo muchas boludeces Como esto Lo peor que te puede pasar es agarrar los 50 anillos Estar cerca de un checkpoint Y que te lastimen No hay nada más frustrante que eso 50 anillos Y acá hay otro checkpoint Checkpoint Pero bueno ya casi estamos al final Faltan Una esmeralda creo que me faltó No recuerdo Es En realidad decidí sacar los Special Stage del Let's Play en principal Porque Todos los Let's Play que veo Tienen los Bueno los Special Stage Ya puestos en el video O sea Pasás Siempre las primeras dos partes del Let's Play Son Vos adelanteando los Special Stage Porque yo los conozco y no los quiero ver de vuelta Y es muy molesto eso Entonces prefiero poner todos los Special Stage en un video aparte Y seguir con el Let's Play sin ninguna interrupción Tranquilamente Como ven ahora Porque si no estaríamos todavía en el segundo Special Stage O tercero O buscando los anillos para llegar al tercero Y Ya nos falta uno Así que No me No me siento culpable de haber hecho eso Estoy La verdad estoy feliz porque No sabía que hacer Al principio decidí dejarlos Y después deje ese al pedo Pensé que iba a cambiar de opinión Pero la verdad que no Ok Ya estamos en la Ult Creo que queda la ultima Esmeralda Kaos Y El checkpoint está al final del nivel Acá Después de esto Spin Dash Por favor Muchas gracias Acá No se lo pierdan No se lo pierdan Porque ahí casi lo pierdo yo Me he olvidado Y el tema de agarrar el ultimo Special Stage Si no vuelven Es que al final Después de esto ya está el boss Pero bueno Ya tenemos todas las emeraldas Kaos Y en el próximo nivel Vamos a ver a Super Sonic Supa Sonic Y bueno Acá estamos Contra el Doctor Eggman Una vez más Que parece que no entendió Que no puede Contra Sonic Y este boss es el boss Más patéctico Más patéctico Más patéctico Que hay en toda la saga Es Una estupidez Si pierde encontraste vos El último golpe de una vida Eh Creo que fue una vida eso Si pierde encontraste vos Tiene que ser porque fue su primera vez No pueden perder otra vez O porque Estaban dormidos Y no sabían como Estaban un poco dormidos O borrachos O enfermos O con sueño Estaban dormidos solo a mi Y me encanta Me dije Metropolis Son antes Estoy mal Me encanta la canción De Chemical Plant Es Muy buena Y miren la velocidad Es increíble salto Yeah Si no saltan ahí El resorter de mierda Lo va a montar a la De vuelta al principio del nivel Y no es divertido Acá vayan con cuidado Si pasan por arriba Porque si no Tienen que volver todo el camino Creo No me acuerdo Nunca me caí O me caí hace mucho Pero si Este nivel Miren Es más rápido que el Sonic 1 ¿No? Miren esto 50 anillos Saltan Y Super Sonic Es un Super Saiyajin Oh por el amor de Dios Y es muy rápido Como ven Es como un tributo a los Saiyajins Es Del Dragon Ball Y si Es un Misil Caminante Corredor Porque Miren lo que es eso Por el amor de Dios Y si Tienen 50 anillos Cuando termina el nivel Y saltan Sonic Se transforma una vez más Se transforma y queda Haciendo el Moonwalk De Michael Jackson En el aire Que divertido ¿No? Bueno Acá vamos Acto 2 Este acto es un poquitito Más complicado Solo porque tiene un poco de agua Pero en realidad no Acá tiene una vida Haciendo para este costado No sé si alguien No lo conocía eso Pero bueno Esto es para vos La única persona que no conoce Que hay una vida Estos enemigos de acá Son un poco diferentes A los normales Estos te agarran Y te mantienen el aire Un poco de tiempo Y Si no tienes a Tails Como yo estoy acá Te sacan vida Pero si tienes a Tails Tails puede saltar Y liberarte del enemigo Uy Que velocidad Y ahí estamos Supes Ay no me quería transformar En Super Sonic Pero me transforma igual La 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 Quise saltar Pero no podes saltar Cuando tenes 50 anillos Porque directamente te transformas Y me va a pasar esto Muchas veces en el juego Y es Enojadísimo Ler Blah 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 Pero bueno Lo bueno de Super Sonic Que es rápido Y No te hace daño a nada A menos que te caigas O te ahogues o te aplastes Aplaste ¿Cómo te aplastas ahora mismo? Te aplasten Pero si estos niveles pasan muy rápido Y si te sabes La forma de los niveles Acá Acá abajo tiene una vida Este puede que no la conozcan Es muy complicado eso ¿Quién se tiraría ahí abajo Para buscar una vida? Y acá El problema Super Sonic El único problema que encuentro Es que es muy rápido en este juego En Sonic 3 no tanto Para mi no se me complique tanto Pero es muy rápido ¿Y ven eso? Estoy intentando saltar En estas plataformas Del tamaño de un Del cerebro de un reggaetonero Y no puedo Porque No puedo Sonic sos rápido Deja de ser rápido Por favor No en realidad no Pero no puedo Estoy un montón de tiempo Creo que ahora Ya me Digo Decido ir lento Y listo Ahí está Muy bien Pero Pero sí Acá vayan lento Y si pueden Vayan por acá Pero el problema es Sonic Super Sonic es muy rápido Y yo puedo pasar esto Sin caerme una vez Y lo hago El tema es que con Super Sonic caes No podes Porque va muy rápido Y te caes Acá Pueden Se bug lo odio Pueden hacer el Spin Dash Saltar y pasar toda esa parte De una Y el problema de Super Sonic Eso me falto decir Los anillos van bajando Hasta que lleguen a cero Cuando lleguen a cero Te transformas Y a veces Acá Gracias a Dios que está esta plataforma Porque si no hubiera caído Y hubiera perdido una vida Gracias Sega El tema es que Cuando llegas a hacer anillos No tenes un escudo como yo Y sos muy Estás vulnerable a cualquier golpe Y no es divertido eso